Bueno, evidentemente 13 de enero, del enero pasado, porque es cuando empezaba la gira de Mamma Mía, ahora está en la laboral, es un espectáculo que aconsejamos a todo tipo de público, evidentemente. Nosotros seguimos ahora con otro espectáculo fantástico, con un invitado esta noche que nos llega desde Bélgica, en Bruselas. Porque va a actuar mañana en un lugar fantástico llamado Blanco Satén, en la calle Llano Ponte, en Oviedo. Y hemos querido que estuviera con nosotros porque estamos hablando de uno de los mejores guitarristas que podemos encontrar, sobre todo en música celta, nos va a gustar muchísimo. Así que saludamos a Alan Eberts. Alan, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Bueno, música celta además con la guitarra. Sí, es un poco particular, habitualmente se toca con arpa o con conjuntos. Y bueno, yo tenía ganas de iniciar así un proyecto tocando música celta con guitarra solo. ¿Y cómo empezó todo esto? Es que, bueno, la música... Vivo en Bélgica y ahí la música celta, pues desde hace muchos años, siempre es una música que se ha vivido mucho en festivales. Ya lleva muchos años viniendo gente como Alan Eberts. Y incluso en Bélgica hay varios grupos de música celta. Así que hay una vida bastante consecuente de esa cultura ahí. Más de eso, como Bruselas, sabes, Bruselas es la sede de la comunidad europea. Y dentro de todos los vecinos que están ahí hay muchos irlandeses que también abrieron, tienen sus lugares, tienen sus pubs y todo eso, donde, bueno, casi todos los días puedes escuchar música celta porque hay tantos. La música celta, pero tú empezabas con flamenco. Sí, empezaba... Entonces, que te gusta también el flamenco mucho, ¿no? Claro, me encanta el flamenco, sí. Sobre todo, mira, en la música más que un género me gustan los músicos y yo creo que un buen músico puede hacer que te guste un tipo de música simplemente porque él es muy bueno y lo presenta muy bien. Y es lo que te pasó con ese profesor, ¿no?, de flamenco. Exactamente. Que te hizo amar la guitarra. Efectivamente. Además, yo cuando empecé la guitarra, soy muy joven, creo que tenía ocho años cuando empecé la guitarra, pues en Bélgica no se conocía mucho la guitarra. Era como un instrumento, bueno, se conocía la guitarra de jazz porque tenemos una historia de muy buenos guitarristas de jazz desde los años 30, 40. Pero, por ejemplo, la guitarra clásica, la guitarra de cuerda nylon, se tocaba muy poco. Y creo que uno de mis profesores a posteriori, cuando he estudiado en el Conservatorio Superior de Bruselas, Nicolás Alfonso, él inició la carrera de guitarra superior en Bélgica. Antes no existía. No existía. La verdad es un lujo tenerte aquí y poder escuchar y disfrutar de tu guitarra, ¿no?, de todo lo que te empiezas. ¿Qué es la música para ti? Me da la sensación de que lo es todo. Sí, claro. La música es una forma de vivir también. La música, bueno, es una pasión que vives y esa pasión, un momento dado, se convierte también en tu trabajo con todas las consecuencias de que es un trabajo. No sé si es que asumir todo el lado, viajes y todo eso, es un poco a veces complicado. Pero bueno, yo siempre he sido músico. Creo que cuando tenía ocho años, un momento dado, creo que hubo un chip ahí donde dije, bueno, yo tengo que ser músico. Y gracias a mis padres, que me apoyaron muchísimo, pues seguí así el camino y de camino en camino, pues llegué a hacer el conservatorio y después del conservatorio empecé a dar conciertos, a tener algunas horas de clases también. Estoy compartiendo las dos cosas, pues siempre he trabajado de músico. Claro. Sabes que aquí en Asturias nos apasiona la música celta y también es una parte importante de nuestra tradición. ¿Cómo ves la música celta que aquí se interpreta con nuestras gaitas, con esos instrumentos antiguos, Alain? Pues la música celta de aquí, la verdad que la conozco, conozco algunas cosas, sobre todo de gente que está ahí en Bruselas y que tienen sus centros. Entonces hay un centro azuliano, etc. Entonces he acudido bastantes veces ahí en esos lugares y bueno, conozco sobre todo todo eso, las fiestas que hacen sacando las gaitas y todo eso. Y por supuesto me gusta muchísimo. Si no, para mí la música celta es sinónimo de una música bastante simple en su temática, que más bien es una música que habla directamente a la gente porque no tiene ninguna complicación de entendimiento. Y para mí es lo más bonito que tiene la música celta. Esa tranquilidad que puede dar. Es relajante y es sentimental a la vez. También muy sentimental. Evidentemente. Tienes un disco, música celta para guitarra clásica. Hablemos del disco, Alain, porque... ¿Qué es esto de Room Street? Room Street, la calle de Room. Esa pieza es mía. Entonces, bueno, partiendo del repertorio de música celta, hice arreglos de temas que existen en la música de Bretaña o de Irlanda y también he añadido mis propios temas. No era la primera vez porque ya he escrito bastantes temas para gente que quería hacer discos de música celta o que se parecía a música celta. Room Street, bueno, es un poco... Es un poco un juego de palabras. Porque yo vivo en una calle que se llama la Rue de Rome, pero Rome como Roma, como la ciudad de Roma. Y un amigo, un amigo me... Siempre me hizo que vivía en Rome Street, porque le encanta más el rom que Roma. Y bueno, de eso se ha quedado así. Es un poco una pieza para mi barrio. Es anecdótico. ¿Qué guitarrista clásico español te gusta más? Hay tantos. Yo tengo, bueno, sobre todo de los guitarristas clásicos, siempre he tenido mucha admiración por David Russell, que para mí es uno de los mejores guitarristas que hay en ese momento. Y bueno, todos los otros que no conozco, que siempre he escuchado que aquí en España había muy buenos guitarristas. Hay buenos guitarristas, ¿verdad? Por supuesto. Te gusta disfrutarlos también. Claro que sí. ¿Qué es la folía? La folía es un tema que al origen creo que es portugués. También muy simple, de una temática simplísima y con la cual casi, no voy a decir todos los compositores, pero muchos compositores hicieron lo que se llama las variaciones. Y bueno, me he metido también a hacer esas variaciones porque me gusta el tema y siempre, para mí siempre la música es como una coincidencia. Me acuerdo que uno de mis profesores que estaba en mi casa, cogí la guitarra y empecé a tocar así una pieza, más bien un tema que me salía. Y me dice, pero eso es como una variación de la folia. Y entonces dice, bueno, sí, la verdad. Y entonces, bueno, en el desenlace pues empecé a estudiar un poco más la temática y meterme ahí a hacer variaciones. Claro que es. Sí, la música siempre, nunca, nunca, nunca me entablo en decir, bueno, voy a hacer eso. De repente surge una cosa y muchas veces es a posteriori de haberlo hecho que me doy cuenta de lo que he hecho. Claro. Oye, el concierto de mañana, ¿qué vas a ofrecer? Pues voy a tocar diez temas de música celta y pues también tocaré otras piezas que son ya un poco diferentes. Por ejemplo, hay una pieza que se llama De Cádiz a Algeciras y ahí es más bien un homenaje a esa costa gaditana que me gusta mucho. He estado ahí, tengo muchos amigos guitaristas que viven, considero que es un poco, bueno, creo que es un poco la cuna del flamenco y bueno, me inspiró el estar ahí. Claro, fíjate, pues hoy el cantante que tenemos aquí en nuestra noche de vecinos, viene de Cádiz, curiosamente. O sea, que es el protagonista de Cádiz. Bueno, una última cosa para que ya nos toques una pieza, porque yo creo que todo el mundo lo que desea es escuchar tu música, ¿no? Muy bien. Pero, ¿a quién se debe el honor de que Alan esté aquí esta noche? Y estos días en Asturias, claro. ¿Quién te ha invitado? Pues es una nueva colaboración con una editorial aquí, se llama AP Música, es una editorial de Asturias. Y bueno, una nueva aventura y eso, mi presencia... Pues es un lujo tenerte, Alan, pero... Gracias. ¿Qué pieza nos vas a regalar ahora, esta noche? Pues voy a tocar una pieza mía que se llama The Road to Derry. Muy bien. Que es la ruta hacia Derry. ¿Celta? Celta. Para la guitarra clásica. Para la guitarra clásica. Muy bien, Alan, cuando quieras. ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito, Alan Eberts! De verdad, para que os ha querido empezar el concierto mañana. Pues a cerca de las 12, creo, 12 menos. Muy bien. Bueno, pues allí vamos a invitar a todo el mundo a que vaya. Muy bien. Alan Eberts, muchas gracias por estar aquí esta noche. Sí, éxito, suerte y espero verte en una próxima cosa, en un próximo viaje. Vale, muchas gracias. Así que en la Sala Blanco, bueno, es un restaurante con sala de exposiciones, la música con Galán Eberts mañana, una noche deliciosa, noches de blancos a tiempo, podríamos decir. Y por cierto, se acercan las vacaciones para...